El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? 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 ¿Quién como tú?